Tras un año a préstamos en Lobos, Jairo González regresa a Necaxa concretando un suceso muy curioso para el club. Los Rayos se convertirán en la única entidad en la Liga MX en tener dos futbolistas que, técnicamente, podrían ser elegibles para la selección cubana. Y es que, desde la pasada campaña, Necaxa cuenta en sus filas con el cubano chileno Pedro Campos, extremo formado en las fuerzas básicas de la U de Chile y que en la temporada anterior disputó seis partidos con el club azteca. Ambos jugadores han representado a su país de origen en divisiones inferiores. Sin embargo, el hecho de no haber debutado con la selección mayor los deja en total disposición de las autoridades deportivas cubanas, pues ambos cumplen uno de los tres requisitos exigidos por la FIFA para representar a una u otra selección. Si bien el chispa hasta el momento no se ha expresado respecto a esta temática, Jairo ya ha solicitado por escrito a la Asociación de Fútbol de Cuba ser tenido en cuenta para la selección caribeña. Y tras no haber recibido respuesta, su padre, de origen cubano, viajó hasta La Habana para reunirse con el comisionado Olieto Rodríguez. Algo que, al parecer, no va a solucionar su problema, pues las propias autoridades exigen la presencia física de los jugadores interesados en las oficinas cubanas para tramitar su proceso de elegibilidad.